¡Morid insensatos! Y ahora luego aquí... Ah, ya están todos muertísimos. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos otra vez desde hace un montonazo de tiempo en el Empire of the Andes Graves. De hecho, el último vídeo que subí lo he mirado antes, creo que era el 18 de junio del 2018. Hace casi cuatro años. Así que nada, vamos a empezar de cero, porque ya digo, no me acuerdo de casi nadie cómo funciona lo de crear las hormigas y todo eso. No me acuerdo de nada. Además, no puedo continuar la partida, porque se ve que la partida anterior la hice en otro ordenador, con lo cual se ve que no se graba en la nube y no puedo continuar la partida anterior. Así que vamos a empezar de nuevo, y así me sirve para repasar todo desde cero y ver cómo funciona, que no me acuerdo. Empezamos nuevo Formicarium, aquí como siempre en directo con todos vosotros, quito ya el cuadrito del chat. Y color de la colonia. ¡Hostia, puedes poner un montón! ¡Eh! ¡Hormigas rosas! ¡Hormigas rosas! Bueno, es el color de la colonia, no de las hormigas. O bueno, es igual. Así quedará bonito. Nombre de la colonia. ¡Las viciormigas! ¡Eh! Vale. ¡Las vi... ¡Eh! ¡Eh! ¡Las viciormigas! ¡Adelante! ¡Todos en mayúscula! ¡Somos viciormigas! ¡Todos en mayúscula, para que suene más fuerte! Elegir dificultado. ¿Media? Reconversa extra al jugar por primera vez. ¡Oh! Vale, pues vamos a hacer este nivel. A ver qué es lo que había que hacer aquí. ¡Chan, chan! Vale, mira, pues por aquí tengo comida. No. ¿Esto de aquí es que hay comida? Es interrogante, pero en verde. Es verdad, sí. Estas me sirven como comida. Las mato en un momentito y me dan comida. Vale, me las llevo para allá, para alimentar a los bichillos esos. A ver, vamos ahora por la zona verde. Vale, y los rojos de ahí son enemigos. Vale, vamos a hacer una zona... Hacemos aquí una zona para comida. Una cosa así. A ver, zona de comida. Además, si los zona... Las partes que estaban pegadas a la pared tenían como un extra también. Vale, vale, vale. Ponemos eso ahí para comida. Comida no me queda mucha. Por cierto. Grupo 7. Vale, ahora en cuanto salgan más hormigas de estas. Que les den la comida y aparezcan. Tengo que sacar más hormiguitas. Que se lleven la comida a este y la vayan almacenando ya. Pero de momento no tengo. Elimina todas las criaturas cercanas. Vale, eso de momento ahí. Bueno, las puedo mandar aquí. Y que así vayan a coger la comida y que luego la lleven ahí. ¿Puedo hacer eso? Sí, ahora cogen la comida y la llevan. Ah, perfecto. Bueno, la llevan primero a las larvas que tienen que alimentarlas. Vale, y cuando ya no hay larvas para alimentar, lo que hacen es almacenarlo en lo de comida. Vale, perfecto. Nada, pues que vuelvan. Y a ver si se vienen para acá. A ver un momento. Si las pongo aquí, estas. Ahí podrán crecer ahora. Ah, sí, lo ves. Aquí vienen más. Vale, el grupo 1 son las guerreras. Ajá, ajá. Ahí sí. Y el grupo 1 que vaya viniendo... Aquí. Y el grupo este que se vengan aquí a coger todas estas. Bueno, no puedo... Bueno, las guerreras como de momento no van a pelear. Que vengan a coger toda la comida. Aunque la comida ahora la tengo puesta un poco lejos. De hecho... Ah, no, esa parte de aquí... No es igual, que se la lleven para allá. Ah, para crear guerreras obreras. Sí, sí, la verdad es que voy a tener que ampliar esto de aquí. Aquí vamos a hacer para crear hormiguitas. Que, por cierto, también por aquí... Podemos aprovechar y hacer aquí una sala para... Para más hormigas. A ver, las guerreras. Más guerreras. Uf, muchas guerreras, eh. Luego también se podían subir de level, creo. Las hormigas. A ver. Con las guerreras que tengo, ¿podría acabar con estas de aquí? Vamos a comprobarlo. Grupo 1, vengan aquí. Espera un momento, esa todavía no. Ahí están creciendo. Solo tengo tres guerreras. Venga, más ese. A por estas. Guerreras. A full. Guau, cuánto tiempo, chaval. Vale, ya me he cargado uno de estos. Me he cargado el otro. ¡Oh! Y ahora coger la comida. Además, los bichos estos me dan un montón de comida. Vale, ya tengo eso de ahí. Vamos a hacer más guerreras. Vamos a hacer guerreras aquí, a full. Yo he venido aquí a pelear. Vale, estas eran pequeñas. No eran como las adultas. Las adultas serán las de por aquí arriba. Música aquí de pelea épica. Guau, la verdad es que es bastante grande el mapa. Por ahí va a haber batalla buena. A ver, tengo nueve hormigas de estas. Vale, conviene tener comida porque cuando tienes comida de sobra, si se te muere una hormiga, respawnea. Vale, aquí hay tres bichos de estos. Los destruimos. Ahora somos un montón. ¡A por ellos, chicos! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Intrusos! ¡A por ellos, chicos! Las guerreras. El grupo 1 que es el grupo de guerreras. ¿No hay suficiente comida? Bueno, ahora tendremos comida de sobra. Ya está. Sí, cuatro. Me quedaban cuatro de comida. Vale, llevamos toda la comida. De sobra, de sobra. Tenemos aquí ahora más suministros. Aquí me he hecho un cuadrito de estos, pero no estoy haciendo nada. No pasa nada. Voy a hacer otro grupo de guerreras y tener dos grupos. Es que prefiero ir con uno y cuando tenga que ir a batalla ir a full con todas. Un momento. Vamos a mejorar la zona esta de aquí. Mejoramos esto. Y así cabe más comida. Mira, 250, 280. Vale, es que vale la pena. Vale la pena. Vale, tiene dos rombitos. Es que es de level 2. Además, este lo puedo subir a level 3. Vamos a subirlo. Que eso no cuesta nada. Cuesta 5 y me sube un montonazo. Me puedo almacenar hasta 500, 610. Este ya lo puedo subir también. Que pueda subir este de aquí arriba. Y este de aquí. Y este de aquí. Y vamos ahora... A ver, tengo aquí a mis guerreras. Vamos a hacernos más guerreras. Y se me acabó la comida. Hostia, no, se me ha acabado toda la comida. Uf, no tendría que haber hecho que se me acabara toda la comida. Ahora me falta... Pues bueno, estas de aquí me las cargo. O si estas de aquí me las cargo. A ver, grupo 1. ¡Al ataque! Aquí son solo dos bichitos de estos. Y... Todavía no. Venga, ahora, 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 ahora. ¡A por ellos, chicos! Hay que proteger a las larvas. Pues bueno, no me están atacando. Hay algo que me ha atacado aquí. Ponía menos 2. Hay algo que me ha atacado... No me ha atacado nada, ¿no? Bueno, hay que proteger a las larvas. No sé si me ha venido algo a atacar. Pues bueno, ya nos llevamos la comida. Ya tenemos aquí más comida de sobra. Perfecto. 110 de comida. Vale, ahora podemos ir a por el de 3. Que vamos a ir desde aquí abajo. Para que no nos moleste aquí la zona esta. A ver, que vengan todas aquí. Ya llevo 12. Voy a dejar 110. Esto es menos ruardo. Por si tengo que respawnear más guerreras de estas. Usa a la reina. Esplaga todo el día. Echabéis sin hacer nada. Si muere la reina, mueres ya. O sea que no. A ver. Aquí. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Al ataque. Ir avanzando. Ir avanzando. 12. Tengo 12. 12 contra 4. Las matamos. ¡Ahora! Hay que proteger a las larvas. Vale, eso te avisa porque ahí está comunicado y hay enemigos. Vale, vale. No, pero matamos a los bichos estos y en un momento ya está. Nos los llevamos. Y esta música ahí es súper épica. Tanata, 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 tanana, tanana. Vale, ya tengo 121 de comida. Más lo que traigamos aquí de esto. Oh, mira, mira, chaval. Mira, chaval. Mira lo que hay aquí. ¿Qué dices? ¡Comida! Luego también puedes mejorar las hormigas estas para que sean también igual que esto. Ahora estas son de level 1. Creo que puedes poner hasta level 3. Oh, bichitos. Venid aquí, bichitos. Estos no hacen nada. Por cierto, yo cuando era pequeño, los bichitos estos con un amigo hacíamos carrera de bichitos. De estos bichitos bola, que decíamos. Vale, aquí ya tenemos más comida. A full, pues. 201. Vale. A ver, mejor. Mira, vamos a mejorar las hormigas. Vamos a tener hormigas level 2, chaval. Uf, cuesta 50, claro. Cada mejora cuesta 50. Pero bueno, a ver. Ya si las de level 2 hacen más daño y tienen más. 106, vale. Hacemos un par más de mejoras de estas. 181. Queda más comida aquí arriba. Ah, todavía quedan bichos. Vale, voy a sacar un montón. Pues vamos a hacernos aquí a nuestras guerreras de nivel ultra power. Nivel ultra power in the night. Traed más comida. 96. Voy a guardarme siempre más o menos 100. Cuando llegue a 150 puedo aumentar otro de estos. Esta de aquí la voy a poder hacer a nivel 3, chaval. Nivel 1, 2, 3. Mira, 3. ¡Nivel 3! ¡Impresionante! Y aquí queda todavía más comida. Ya no queda más comida. Pero bueno, bien, bien, bien. Con las hormigas que tenemos aquí yo creo que... Chachi. Además, estamos en el modo fácil. No podemos haber puesto un modo un poquito más complicado. A ver. Ah, mira. Esto es... Ah, por aquí no. Eh, por aquí sí que se puede pasar. Pero si abro esto, automáticamente se me abrirá la cámara esta de aquí. A ver, chicos. Venid para acá. Esta no se puede romper. Ah, claro. Es que las que rompen son otras hormigas. Las que rompen las obreras no pueden romper. ¡Oye, oye, oye! Ah, vale. Aquí no hay enemigos. Solo bichos de estos. Nada. Acabamos con todos estos. Vamos a tener un montón... Pero mira. Mira aquí arriba lo que hay, chaval. Enemigos. Bueno, lo bueno es que los enemigos cuando los matas también te dan... Te dan comida. Vale. Pues cuando tengamos ahora más comida... Vamos aumentando los... Los niveles de las guerreras que tenemos por aquí. Y me pongo más guerreras. Vamos a ponernos más guerreras. Mira, esta parte de aquí. Ay, mira. Ya no me queda comida. Ajá, ajá. A ver. 46. Y ahora este de aquí. Ahí está. Ponemos uno más. Aquí será mejor que hay menos enemigos. No habrán como cuatro. No sé si este de aquí incluirá. Serán cinco. Vamos a hacernos más hormigas. A ver, un momento. Esto lo puedo ampliar por aquí. Claro, es que esto tiene una forma no muy optimizada, la verdad. No tengo la forma más optimizada de hormiguero. A ver, vamos poniendo. Aquí, aquí. Vamos a mejorar alguna. Esta la podemos mejorar. A ver, un momento. Mira. Si mejoro esta y esta... Ah, no. Pero no me quedará comida. ¿Queda más comida aquí arriba? No, ya no queda comida. Pues espera, me voy a... Esos 80... 86 de comida me los guardo. Vale, ya tengo 17 de 17. Ah, mira, mira. Tenemos estos de aquí abajo. Ah, pon estos de aquí, chicos. A ver, guerreros. Venid aquí. Tendría que hacer también más larvitas de estas pequeñas. Que son las que se dedican a ir construyendo y mejorando cosas. Y llevando la comida de un sitio a otro. Ahora me crearé... Cuando acabe con estos, me crearé unas cuantas de esas trabajadoras. Porque no todo es guerra en esta vida. ¡A por ellos, chicos! ¡A matar! Mira ahí. ¿Y esto? ¿No se puede girar la cámara? No, no se puede girar. Vale, ya está. Me los he cargado. Vale, más comida, más comida. Vale, vamos a hacernos unas cuantas larvitas de estas aquí. A ver. Pues mira, puedo aprovechar y las hago aquí. Ahí. Y así estas ya tengo más. De hecho, las podría poner en el grupo... En el grupo 2. Grupo 2. Por si acaso quiero venir aquí, que vengan... Bueno, no lo sé. No sé para qué las separo aquí en el grupo. Nah. Estas aquí. No, claro. Las que pongo aquí son las que se dedican a mantenimiento. Estas sí que las dejo aquí. Vale, vale, vale. Tengo 70 de comida más. Nada más, nada más. A ver, vamos a romper esto. Espero que no esté comunicado todo esto. Quiero poder matar de una en una a las que vengan por aquí. Vale, aquí tenemos 17 hormigacas ya potentes. A ver, ábranme el camino. Vale, ahora abre este de aquí. Y esta es de aquí. Aquí. ¡Ahora! ¡Al ataque! Más tengo puestas que los del grupo 1 estas no ataquen. De forma que cuando hay pelea vuelven al nido. Y así solo atacan las guerreras. Ya está. Acabadísimas. Por aquí a la derecha... Oh, si vengo por aquí arriba... Llegaré a pasar por esto de aquí. Vale, comida de sobra cuando tengo 65. Y con estos de aquí... 140. Claro, spawnear cada uno de estos. Cada vez que he spawneado estos... 50 es lo que cuesta crearlo. Pero ¿cuánto cuesta spawnearlo? De acuerdo. Vamos a ver si yendo por aquí arriba... Vamos a ver si yendo por aquí arriba... Podemos evitar esto y cogemos la comida. Arriba hay dos de las grandes. ¿Dos de las grandes? Ah, mira eso. Ahí también hay un montón, chaval. A ver si podemos venir por aquí sin... Sin despertar a los malvados. Tengo 17 hormigas. Me las podría... Me podría cargar esto de aquí, creo. A ver, por aquí por el bordecito, chaval. Por el bordecito. Vosotros venid aquí. Oh, sí, sí que llegamos. ¡Ah, sí que llegamos! Pues mira, más comida, chicos. ¡A tope! Vale, perfecto. Estos de aquí, mientras, manteniendo. Perfectísimo. Vale, pues ahora atacaremos a estos de aquí. Mira, mejoramos este. Y así ahora podemos mejorar este a level 3. Y ya tendremos varios a level 3. Este lo mejoramos. Y así podemos mejorar este. Perfecto. Mira, otro a level 3, chaval. Mejoramos este. Y este a level 3 también. Venga, va. Otro a level 3. 115 de comida, más todo lo que nos va a traer. Vale, todavía nos queda comida además. Vale, a ver, y hormiguitas. Ahora poneos aquí. Estas que acaban de traer la comida. Me acuerdo que una de las partidas que tenía antes llega a hacer como prácticamente todos los hormigueros llenos de guerreras. De hecho, llega a tener 600 guerreras. Claro, o sea, una brutalidad. ¡Adelante! Se me acaban... Me acaban de matar a la que ha hecho el agujerito, pero no pasa nada. Los reviento a todos. Los reviento a todos. Mira, conforme matan uno, me respawnea. O sea, que no hay problema. ¡Morid, insensatos! Y ahora luego aquí... Oh, ya están todos muertísimos. Ahora aquí nada. A coger la comida. Y más comida que tenemos. Vale, los apalizo. Eso de tener de level 3. Tendría que haber puesto un nivel de dificultad más alto. Para así reventarlos ya aún más. Vale. Vamos a mejorarnos esto de aquí. A ver, quiero más guerreras level 3. Mira, si mejor esta level 2, esta la puedo poner a level 3. Vamos ahora por el ejercitito este de aquí de 7. Es solo cuando vuelva a respawnear, creo, ¿no? Puede ser, puede ser. ¡Adelante! ¡Hormiguichas! Ya viene la pequeñita esta. Mira, pata hay aquí en primer plano. ¡Ah, por ellas! ¡Ah, mira, con la C! ¡Ah, mira, con la C! ¿Ves de qué level es cada hormiga? ¿Y cuánta vida tienen? Vale, perfecto, chaval. ¿La vida recuperaban? ¿O eso era una mejora que recuperaba vida poco a poco? Podemos atacar. Mira, lo ves, aquí hay gordos, aquí hay gorditos. Exclamaciones gordas. Vamos a atacar ahora esta parte de aquí abajo. Desde aquí. Tengo 246 de comida. Vamos a mejorarnos. Mira. Esto lo mejoramos. ¡Ay, mira! Tengo que poner uno aquí. Mira, tengo que poner uno aquí de hormigas. Y ahora sí, este lo puedo mejorar y este lo puedo mejorar. Este aquí. Y ahora este cuando esté lo puedo mejorar. Y ahí. ¡Ah! Ya está, ya tengo otro level 3. Y espérate que ya no me queda comida. Pero bueno, estoy trayendo, me están trayendo comida. A ver, señora obrera, no se vaya. Mira, ahí están dos obreras. ¡Ah, por ellos, chicos! Vale, estos ya acabadísimos. Y además tengo un montón de comida. Perfectísimo, chaval. ¡Oh, mira! Mira esto, chaval. Esto vamos a ir abriéndolo. Espero que no comunique con eso de ahí. Y así ya tenemos aquí un montonazo de comida. Y con esa comida... ¿Nos enfrentamos a esta parte de aquí? ¿Que tendremos más comida? Por supuesto que sí. Y hasta aquí va a llegar este vídeo. Si os ha gustado y queréis más, dale a like, suscribiros para no perderos futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh, yeah!